Tercera etapa, salimos de aquí de la home state donde hemos estado con esta familia con la que hemos estado con ellos comiendo, cenando y hoy nos vamos a soldar, aquí ya nos equipamos con la ropa de, para no mojarnos los pies porque venimos empapados y nada, vamos a ver si, hostia, vaya a ver la gasolina que tal la tenemos y si eso le pondremos, nos llenamos otra vez el depósito y continuamos, que no tenemos marcador que nos diga la gasolina que queda, pero bueno, de momento la cosa y que dure. Nadie como tú, baila el búgalo, nadie como tú. Baila el búgalo, nadie como tú. Baila el búgalo, nadie como tú. Baila el búgalo. Nadie como tú. Baila el búgalo, 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 nadie como tú. Ya hemos hecho… Un poco por favor. Un poco menos 80 o 90 kilómetros. Nosotros quedan 50 por ahí para llegar. Pero creo que vamos a estar un ratito ahí fuera sentados al sol. Que nos dé el sol y guay. Por cierto, para poner a referencia a la gente, estamos con el traductor de Google. Como no estamos ahí dentro de lo turístico, no hablan inglés. Les agradezco un poco con el guiris. Todavía no hemos visto el guiris desde que hemos empezado la ruta en moto. Y tenemos que ir con el traductor. Lo leen y… Ah, vale, vale. Ya está claro. Todo… Palabras simples, ¿eh? Not lo meat. No carne. Pues ya sabemos lo que es. ¿Cómo era? Soy vegetariana. Do yun chai. Do yun chai. Pero no me entienden nunca. Pero no me pido bien. Y nada. Me deja un montón el ambientillo de… El estilo rotondo, por fin. No baila el limbo. No tengas miedo del fuego. No se pierde la ilusión. No jalón. No lo Sims. Ahh! No lo jumpsca% No lo cumple. No lo cumple. Yesooo! No abgeas. Gracias por ver el video.